En horas de la mañana de este lunes, 13 movientes resultaron heridas luego de ser arrolladas al parecer por un taxi que se movilizaba por un sector de la vía Yuma. A la redacción de Enlace Noticias llegaron las imágenes donde estos tres animales permanecen en el piso tras sus heridas mientras la comunidad observa lo sucedido. Lo que piden los habitantes de este sector es transitar con cuidado y se respeten los límites de velocidad, ya que también se pueden ver afectados miembros de la comunidad y menores de edad. Al parecer, estos movientes serán sacrificados tras la gravedad de sus heridas.